Es un gran necio, un estúpido engreído Egoísta y caprichoso, un payaso vanidoso Inconsciente y presumido, falso, malo, rencoroso Que no tiene corazón Lleno de celos, sin razones ni motivos Como el viento impetuoso, pocas veces cariñoso Inseguro de sí mismo, insoportable como amigo Insufrible como amor Ese hombre que tú ves ahí, que parece tan amable No digo si agradable, lo conozco como a mí Ese hombre que tú ves ahí, que parece tan seguro De pisar bien por el mundo, solo sabe hacer sufrir Es un gran necio, un estúpido engreído Egoísta y caprichoso Un payaso vanidoso Inconsciente y presumido Falso, un malo, rencoroso Que no tiene corazón Lleno de celos, sin razones ni motivos Como el viento impetuoso, pocas veces cariñoso Inseguro de sí mismo Insoportable como amigo Insufrible como amor Me engañaste con traición Tú no tienes corazón Como traves de sufrir Tú no tienes corazón Me engañaste con traición Tú no tienes corazón Desde un petito de salir Pareces tan amable Pero no es tan agradable Me engañaste con traición Tú no tienes corazón Yo te estoy cariñoso El soporto es un maldito Tú no tienes corazón Que me llena de dolor Oh, oh, oh Tú no tienes corazón Tú no tienes corazón Tú no tienes corazón Tú me engañaste y me traicionaste No te quiero ya Falsos, malos, recorosos, ya no te quiero más Tú me engañaste y me traicionaste Y me traicionaste No te quiero ya No, 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 no No quiero verte más Oh, no, 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 no Tú me engañaste y me traicionaste No te quiero ya